Bueno, ¿qué tal gente? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo más. En este caso estamos en el mapa de Chalet, en serio, literalmente, no sé por qué digo dos veces en mi introducción, cuando introduzco un vídeo, lo que sea, una partida, un gameplay o lo que sea, digo dos veces vídeo y no sé por qué, literalmente parezco letras a chavales. Bienvenidos a todos un día más al canal. Hoy estamos en el mapa de Chalet, venimos a jugar una unranked en el mapa de Chalet, modo de bombas Chile. La verdad que hoy vengo modo pacífico a hablar un poquito con vosotros, a hablar un poco, la verdad, y jugar con 0-1 Praor, que la verdad que no se ha utilizado mucho y que sinceramente me parece impresionante. También te digo, yo por mi parte tampoco lo he utilizado mucho, no te voy a ser falso las cosas como son. No lo he utilizado mucho porque, no lo sé, no es de mi estilo, se podría decir. Así que nada, vamos a jugar con él un poquito, vamos a ver qué podemos hacer. Nada, esta gente literalmente se ha acabado de hacer la ronda, impresionante. Eh, ok. Vale, vale, lo tenemos. Vale. Vamos, la kill me la llevo yo, la kill me la llevo, se la lleva papá, vamos. Me quería llevar la kill, sinceramente, yo que sé, que te diga. A ver, por cierto, si estoy en modo que no sé vocalizar es porque literalmente no he empezado hoy a grabar nada, así que la primera vez, pues cuesta, lógicamente, ¿no? Así que, pues espero que lo entendáis. Viva España. No sé por qué digo tantas veces viva España, pero bueno. Eh, a ver, vamos a seguir jugando con 0, vamos allá. Lecho. Lo he hecho una ronda bastante, bastante rápida. La verdad que la Sofía, sinceramente, ha entrado bastante, bastante rápido. Se ha hecho como a cuánta persona, sí, se ha hecho a dos personas, dos y dos, la verdad. Las y la Sofía van volando, sinceramente. Y yo me pongo aquí a hablar con vosotros, a hacer la introducción y un poco más. Y no me llevo ninguna kill y menos mal que he arrascado y que he jugado un poquito agresivo y me he llevado esa melusa de milagro porque ya estaba la Sofía detrás mío que se la iba a llevar. Por eso lo digo, que no sé ni cómo me he llevado esa kill, la verdad. Pero bueno, vamos a ver qué podemos hacer. Como digo, está en la zona de abajo de garaje y hoy quería jugar un poquito con 0. Pero, yo que sé, sin más, por probar algo distinto, es un operador que yo personalmente no utilizo mucho y la gente tampoco porque, no lo sé, la verdad, no sé. Yo creo que lo dije cuando salió o a lo mejor lo dije cuando salió Yana. Ya cuando presentara una Yana y demás lo dije. Creo que es de lo que me estoy acordando ahora mismo. No sé si lo dije, pero bueno, con un operador 100%, creo que fue Ivana. Ivana, digo, Yana, dije que no era un operador, era un operador que no estaba hecho para mí, ¿no? Yo era, yo soy de hecho un jugador más agresivo, por así decirlo. Y la verdad que operadores tipo como Yana, 0, que son más de información y demás, pues no están hechos para mí, las cosas como son, ¿no? Entonces, por eso, por lo que, por lo que no los utilizo, realmente, ¿no? Como a Yana, como a cualquier operador. ¡Chungarach, my friend! Epigato, que tienes un escudo en la cabeza y puedes aguantar una bala. Bueno, bala. ¿Le podemos hacer un... una de estas? Yo llamo la atención, amigo. La verdad que se complica. Ay, no te opinas, me complicó. No te opinas, amigos. Se me complicó. Voy a ver si sale, ¿eh? No creo. Pero como se ha llevado una kill el pavo, que no sabe ni cómo, a lo mejor me piqué a modo veulo y muere. ¿Sabes lo que te quiero decir? La varicia rompe el saco. O eso creo que era el dicho. Así que, bueno. No ha salido al final, la verdad. Es una... ¿verdad? Me muero por eso. Va a ser por azules. Bueno. Ok. Vamos a aguantar. Tenemos 17 balas, lo vamos a recargar. Bueno. Nice. ¿Sabes lo que le pasa a mucha gente? Sobre todo es gente que acaba de empezar a jugar y demás. Incluso gente... Bueno. A mí, por ejemplo, me pasó cuando estaba empezando a jugar R6 y demás. Llevaba un año así jugando. Y hay mucha gente que le sigue pasando y jugando todos los días, jugando muchísimo tiempo, ¿no? Y es el tema de recargar cuando gastas una bala o 10 balas en el carador, ¿entiendes? Y tienes un arma que tiene como 30 balas. ¿Sabes lo que te quiero decir? Y hay muchas veces que eso ya se convierte en una cosa normal para ti, ¿no? Y es como que lo hace siempre, ¿vale? No sé cómo se le llama a eso realmente. Se me acaba de ir de la cabeza. Pero es algo que lo haces ya habitualmente. Lo haces de normal. Lo haces por puros reflejos, lo que sea. Voy a poner el aire porque sinceramente me estoy muriendo. Y como digo, pues lo haces sin darte cuenta realmente, ¿no? Entonces, eso lógicamente es muy malo. Porque sé que es cierto que mucha gente que ahora mismo me estará viendo y demás le habrá pasado que hace este tipo de cosas o que hace este tipo de cosas exactamente. Y, bueno, mata a una persona. Le quedan 25 balas en el cargador porque le ha metido cabeza instantáneo y ha gastado 5 balas, dejémoslo así. Y entonces, claro, recarga porque es algo normal para él. Es algo ya habitual. Y justo le aparece otra persona que muere. ¿Por qué? Porque está recargando, ¿no? No sé qué ha dicho. Ah, vale, que podemos plantar en la bomba. Bueno, vale. Entonces es lo que os digo. Es algo que, lógicamente, hay que quitarse de lo habitual. O hay que quitarse ese... No me acuerdo cuál era la palabra, hermano. Me cago en mi puta madre, bro. Pero hay que quitarse esa mierda porque literalmente perjudica muchísimo al jugador. Sobre todo porque lo que os he dicho, ¿sabéis? Tipo, os cargáis a una persona. Bueno, impresionante, tío. ¿Para qué disparas? Está la ventana cerrada. ¡Me cago en la hostia! Puto no me he trasado, bro. Echa un vistazo alrededor. Literal, tío. ¡Qué! ¡Buah! ¡Dios! La gente es... No sé, bro. ¿En serio? Vale, tenemos una cámara aquí que no me van a ver. Y está de puta madre. Buah, si tuviera una piña, gente. Si tuviera una piña, gente. ¿Por qué no me he puesto piñas con cero, tío? Que ya que las tiene, tío, hay que aprovecharlas, bro. One is on pink. Me la tendría que haber puesto, hermano. Joder, quema la pata, tío. Quema la pata, no sé por qué he dicho eso. Así que es lo que os digo, tío. Os aconsejo que quitéis esa mierda porque es que literalmente perjudica muchísimo, bro. Vale, voy a hacer... Voy a pegar y me lo voy a cargar. Te lo digo, me lo voy a cargar. Vale, me ve... Me ve el antes a mí. Ok. Me ve el antes a mí, ¿verdad? Sí, 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 sí. Nada, nada, es imposible. Es imposible. Se complica. Te he visto la mochila, hermano. Te he visto la mochila, hermano. No te he visto la mochila, el maestro, bro. Vale, tenemos una persona en piano. Tenemos a otra persona en la puerta esa. Vamos a ver si podemos matar a alguien desde aquí. Ah, se ha muerto. Mana. Lo tengo en baño, al doc. Uh, era eso. ¿Qué coño? Bah, era imposible hacerme eso, tío. Pero bueno, no estará. Estaba detrás del sofá. No lo veía, tío. No lo veía, efectivamente. Míralo. Estaba aquí detrás del sofá, bro. Me ha pegado. No lo veía, tío. Al doc lo he escato tocado. Nos hemos cargado al maestro. Bueno, no pasa nada. Nastrae, igualmente. Me tendría que haber puesto las piñas y me cargaba a ese mochi con facilidad, la verdad. Así que, bueno, no pasa nada, la verdad. Como me ha matado un mochi, tengo ganas de cogerme mochi. No sé por qué. Así que nos lo vamos a elegir. Como es un operador que elejo siempre, perdón, me voy a cambiar de personaje. Me voy a poner... ¿Qué me pongo, tío? Un operador que no utilice mucho maestro. No lo utilizo nada. Pero hago yo menos. Así que vamos a ponernos un gollo. Y como digo, la manía. Era eso. La manía, bro. La manía de recargar. O sea, cuando matamos a una persona, eso os lo tenéis que quitar porque es algo muy, pero que muy malo. Y os perjudica muchísimo a la hora de jugar el R6. Sobre todo la gente que... Y sobre todo le pasa a la gente que acaba de empezar a jugar, ¿no? Al juego de más, que viene otro shooter o lo que sea. Y le pasa eso. ¿Por qué? No lo sé. Sin más. Y a gente que lleva jugando mucho tiempo y que no termina de quitarse esa mierda. ¿Sabes? Porque es una mierda. Eso literalmente lo único que te hace es perjudicarte a ti mismo. Y vamos, a base de hostias aprendes. ¿Sabes? Entonces, claro. Vas a ver tú mismo que te van a matar mucho. Y lógicamente... Guay. Thank you, my friend. Vas a ver tú mismo que te van a matar mucho. Entonces dices, hostia, tengo que cambiar esto. ¿Entiendes? Así que nada. Bueno, hay gente que aprende a base de hostias. Yo lo digo en base a un consejo. Si lo queréis coger, perfecto. Si no, ya os digo que os vais a tener que adaptar a él. Más que nada por eso mismo, ¿no? Porque literalmente... Es algo ya normal, la verdad. Es algo que mucha gente le pasa y mucha gente lo soluciona. ¿Sabes? Porque es algo, una cosa de mierda, bro. Molesta mucho, tío. Y te jode mucho. La verdad. Me han ponido ahí un par de alarmas. Y en cuanto pasen, sabemos que están ahí. Le hacemos un rico primer. Vamos allá. Ah, va. Nos vamos a quedar aquí con la Vector. Pero, pero, bro. Pero, bro. Si literalmente dice la gente... Los mata ya todos. Los mata ya todos. Es impresionante. No veo. Vale. Marda. Eso es. Hay que jugar agresivo de vez en cuando, chavales. Más que nada por eso mismo. Vale. Y el último está aquí. Va a entrar por ahí. Vale, todavía no. A ver si suben las escaleras, ¿no? Creo que sea tan malo de subir las escaleras, ¿no? Sabiendo que hay gente aquí. No, no, no. ¿Vas a subir las escaleras? No. Vale. Vas a esperar. ¿Y si llegas? Vale. Ahora ya se ha ido. Estaba subiendo las escaleras y no lo he matado, bro. ¿Qué coño? Buah, acabo de hintear, ¿eh? Acabo de hintear, literalmente. Hacemos... Bala. Vale, se va la ventana. Se va hacia la ventana, ¿no? Padronear. ¿O qué? Vamos a quedarnos aquí. Es un plaper y le tengo miedo, la verdad. No te voy a mentir. Es un plaper y le tengo miedo. Que no lo sepa que estoy aquí, no lo sabe, de hecho. Vale. Muerto. Nice. Es que es un plaper y le tengo miedo, chavales. Es lo que hay, sinceramente, no sé. ¿Qué queréis que os diga? Yo al plaper, aunque lo nerfearon y estudiáis literalmente su escudo. Es una mierda. Literalmente la bala esa, el segundo. Que desperdicias. Tirando su escudo. Iba a decir matando, tirando su escudo. Es que, literalmente, os mata a él. Si tiene buena puntería y buenos reflejos, ¿sabéis? Entonces, no es que siga estando cheto blaper, pero es un operador con el cual hay que tener cuidado, ¿entiendes? Entonces, pues eso, yo tengo, le tengo un poco de respeto, la verdad. Pero bueno, bastante na' es, bastante na' es la ronda. Estaba escuchando muy mal, no sé, no entiendo. Estaba escuchando como el juego súper invertido, no entiendo el porqué. Y entonces me pensaba que estaba haciendo rappel detrás mío. No estaba subiendo en la escalera. Y escucho como una escalera y yo digo, no será esta escalera, ¿no? Yo salgo un poquito antes y sí, era la escalera. Y sí, era la escalera porque lo hemos visto subir, más que nada. Lo hemos dejado tocado un poco, pero tampoco lo hemos tocado mucho, la verdad. Pero bueno, es lo que hay. No sé, estaba súper lallado con el sonido, tío. Pero bueno, nada extra, lo hemos acabado bastante, bastante na' es. Y mi equipo, la verdad que muy bien, ¿eh? Muy sólido, me gusta. Bastante na' es, sinceramente. Son bastante agresivos. Nos hemos quedado dos para uno cuando éramos cuatro para dos, creo que era. Así que bueno, pero no pasa nada, la verdad que si ganamos las rondas yo no me quejo, sinceramente. Así que nada, vamos allá, let's go. Bueno, tengo mucho hype, chavales. Y esto, mira, os lo quiero contar a vosotros. Tengo mucho hype por este año de R6, tío. Tengo mucho hype por este año, por lo que va a pasar con R6. Por todo lo que va a haber en R6. Y la verdad, que voy a darle muchísima caña, tío. Voy a darle muchísima caña al canal con el R6. Y vais a tener mil movidas, tío, este año del juego en mi canal, chavales. Lo digo ya, ¿eh? Literal, tú. Y va a estar muy guapo, sinceramente. Con unas ganas tremendas. Hay que empiece todo y que empiece a salir contenido. Y que empiece a salir información. Ayer ya tuvimos una poca información. En este caso, la información del nuevo evento. Que es lo más seguro que se venga dentro de poco del mapa de estadio y demás. Que eso, pues, creas o no, pues, ayuda a que la gente se motive un poquito más a jugar al juego. Y más, si se interese muchísimo más. Hostia, ¿ha pasado un pavo? No, no. Vale, vale. No sé, me lo haya. He visto una sombra. Y what? Y no sé, la verdad que estoy bastante motivado. Con muchas ganas. Y espero que sea una bomba todo lo que venga, tío. La verdad. Ok. Bala. Bro. Bala. Un poco más y me matas, ¿sabes? No sabía que me veía, la verdad. No, no. Vale. Bueno, nada, ¿sabes? ¿Dónde está el pavo? Ah, lo tengo en mi escalera, creo. Es un desterro, I think. Puedes rotar, ¿eh? De hecho, creo que está rotando. Sí. Diría que sí. Con tranquilidad. No. ¿Sigue ahí? ¿What? Iba a beber agua, tío. Pero bueno. Ya que estamos en el 3-1. La verdad que partida... Me ha gustado esta partida, ¿eh? Un poquito ahí charla con vosotros. La verdad que me ha molado bastante. Hemos jugado con 0-1, pero ahora que la verdad que no se utilizaba. Y últimamente, pues yo tampoco lo he utilizado prácticamente desde que salió. Y la verdad que tengo bastantes ganas de jugar un poquito más con él. Así que nada, tío. Veremos a ver qué tal. ¿Qué tal? Es que hermano no, no sabía que hacía ruido, bro. ¡No! Me tenía que haber quedado ahí, yo creo, tío. Me tenía que haber quedado ahí. ¡Qué gafada, bro! Me tenía que haber quedado ahí, tío. Es que me he imparanollado pensando en que cuando he subido el pequeño escalón ese de la chapa, yo digo, tío, aquí no me va a mirar. Ha sonado, bro. Y me he imparanollado con eso. Yo digo, tío, me ha escuchado. Joder, me tendría que haber quedado normal de aguantarle. Y me lo hacía fácil, bro. ¡Qué putada, tío! ¡Qué putada, bro! Ay, bueno, no pasa nada. No os trae. Venga, va, lecho. Me he puesto a hoyo, pero me lo he puesto con la escopita ahora. La verdad que es el anterior ronda, tío. Me pensaba que me lo hacía, bro. Pero es que he hecho aquí el sonido este. ¡Ay! Ese sonido de la chapa llegó. Me ha escuchado 100%. Y tenía que cambiar de posi, bro. No sé por qué he hecho eso, en verdad. No sé por qué he hecho eso, sinceramente. Me pensaba que no me iba... Que no hacía ruido cuando te subías. Como nunca me subía ahí... Digo, no hace ruido, ¿sabes? No me va a mirar. Y me lo voy a cargar fácil. Pero no, tío. Es la verdad. Bueno, es lo que hay. Es lo que tiene. No pasa nada tampoco. Vale, voy a poner aquí una alarma. Por si bajan la escalera y demás. Vale, voy a poner eso aquí. Por si lo sean cualquier cosa. Que pueda petarlo. ¿No se puede poner eso? Claro, sí se puede poner. ¿Vale? Y aquí vamos a poner también el escudo este. Que nos va a servir sobre todo. Para petarlo luego. ¿No se puede poner? Ahora, aquí. Vale. Ok. Vale, me encanta. Vale. Por atrás. Dispositivo puesto. Preparado. Han disparado por atrás, ¿no? Vale, vale. Espérate que se lo voy a explicar ya. Vamos a pusear el perro, ¿no? No, pero... Buena. Ah, pues sí. Sí que lo ha matado con el escudo, tú. Ah, qué buena. Ok. Vale, vamos a aguantar. No creo que me venga para el principal porque está el lesión ahí. Y tenemos a Darman en azul. Así que nice. Ahí quedan dos. Va a haber aquí una persona. Podría haber aquí perfectamente una persona. De hecho, creo que la hay. Hay una persona en principal. Se está pegando con el lesión. Y el otro sé dónde está. Como digo, podría estar aquí perfectamente. Pero no lo sé. Vale, vamos a esperar. Voy a asomar un poco. No sé. Parece ser que por aquí no está. Vamos a esperar por azul. A ver si bajan o lo que sea. Ok. Vale. Los tengo en las escaleras de azul. Me había bajado ya. Eso en blue. Me había bajado ya. One is free. Está uno de vida. Vamos, amigos. Buena, eso es. Le hemos dejado uno de vida, tío. Tiene la escopeta de Kite. Claro, como la nerfearon, tío. Le bajaron el daño o algo así, eh. No me acuerdo. No me acuerdo, la verdad. Pero sí que la nerfearon. Buena, nice. Pues bueno, chavales. Espero que os haya gustado este video. Sabéis que bueno, un like, una suscripción. Se agradece muchísimo. Efectivamente. Me pensaba que lo mataba con la escopeta, eh. Pero claro, no he contado con que la escopeta. Creo que le bajaron el daño, no sé. Le hicieron un nerfeo hace... Hace poquito, hace un mes o así. Hace dos meses. No me acuerdo muy bien. Pero bueno, espero que os haya gustado este video. Sabéis que bueno, un like, una suscripción. Se agradece muchísimo. Y nos vemos en el próximo. Adiós. Chao.